La subteniente María Camila Cruz es la nueva comandante de la base militar del municipio. Es la primera vez que una mujer ejerce este cargo y está al frente de la operatividad del ejército. La subteniente viene de ser comandante en otras bases militares y asegura que su trabajo estará enfocado en mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes del municipio. Soy eternamente primero que todo agradecida por la oportunidad que me ha dado a mi coronel Espeo de ser la comandante de la base, pues a todo el municipio, a los ciudadanos del municipio de Sonsón, tienen las puertas abiertas de la base militar siguiendo siempre la misión institucional que es nuestro deber constitucional y siempre estamos dispuestos a apoyarlos, tanto el ejército como primordialmente los 10 soldados que integran la base militar de Sonsón. Las expectativas es primero poder obviamente superar las expectativas tanto del secretario de gobierno como los diferentes alcaldes, y también poderle brindar a la población un ambiente de seguridad, que ellos sientan que su ejército los está apoyando, tanto en los ejes viales como a las diferentes personas que transitan por el municipio de Sonsón, no solamente en la zona urbana sino también en la zona rural. El actual es seguir exactamente la misma línea por la que veníamos, ya hemos dado resultados, gracias a la motorizada que estaba anteriormente, la idea es seguir con esa ruta y primordialmente que la misma población nos ayude a brindar información para nosotros poderles brindar más seguridad. Espera además más apertura y comunicación con las comunidades, tanto de la zona urbana como rural, y así garantizar seguridad de la mano de la ciudadanía a todo el municipio. Bueno, yo ya he estado en el grupo ya en mi primera unidad, ya he sido comandante del escuadrón IR, ya he sido comandante de diferentes bases, y pues espero ya desempeñarme en el municipio más grande que es de la jurisdicción del grupo, poder desempeñar una buena labor como comandante, y poder seguirme desempeñando con los soldados regulares, ejerciendo pues mando, control y sobre todo respeto por las mujeres y por la población. Pues como ya ustedes se han dado cuenta, las mujeres somos pocas en el ejército, pero ya desempeñamos cargos iguales a los hombres, entonces la oportunidad que me están dando me llena de orgullo y me llena de oportunidades para que la población tal vez tenga un poquito más de confianza con el ejército y puedan ver que una mujer puede desempeñar las mismas labores de un hombre en muchos sentidos. El mensaje es que su ejército está con ustedes, el ejército les brinda seguridad en los diferentes aspectos, que tengan la confianza tanto de brindar información para nosotros podernos desarrollar de la mejor manera. Por ahora la nueva comandante de la base militar enfrenta el reto de prestar seguridad, especialmente en las zonas rurales donde los problemas que enfrenta la región se acercan a la jurisdicción.